Oye, cualquiera no lo haría, por eso hago lo que hago Los problemas se van con sudor, no con un trago El juego al que jugamos está trucado Siempre ganas a la banca si juegas con sus reglas, claro Con kilos de ganas en la maleta Juntaron dinero y corrupción y estalló la probeta Hacen cuarenta grados fuera desde que pasó tu silueta La mitad da una cara que en verdad es una careta Elige bien tus amistades Hay peña que confunde vicios y defectos con virtudes Acta con esa verdad a la que tanto aludes Porque lo mío es como parar el golpe de cien aludes No te pongo a tono, yo te inoduno Os me voy a bajar del trono de uno en uno No traigo frenos, me salgo de los cronos, no de tu culo Rapear no es empezar a soltar bulos Madrid no se casa con nadie, es infiel La ciudad que todos quieren pero que no se deja Al querer serán los polis, los canis o esa mujer Será que nos queremos volver a ver Hay amores que se ven de un trago Otros sorbitos, otros que no se acaban del todo Yo no rapeo, querido, escupo crudo Estáis abajo ceros y la experiencia es un grado Aunque bajes la persiana, el mundo continúa Decidí volver a puliros porque me aburría Siempre hay alguien que pilla de más y esa es la púa Hay más opresión que dedicación en la policía Rapeo esta droga y tú quieres mi mercancía Denúnciame por tenencia, por ser un cabrón con frecuencia Por atinar en tu diana con pericia Vivir por inercia es tu ciencia Y yo casándome con la música por enésimas lucias El problema de tu lengua es incontinencia Si entra el chuki primo vete y llama la ambulancia Mi día a día imprevisible como el fin de Sankuk Mi tiempo al bloque esté sin luz, mi cruz Expuesto a tu azote y a cien te fluye este hardcore Puedes llamarlo rap o encajar voces a luz Suena la estaca Madrid, lo mejor es gratis Lo pago por tu club de droga o sin puntas No esperes que todo aquí llegue a ser tan fácil Como soltar un par de párrafos y poder decir que es música Tengo odio y tiene musa, un pasado que no suelta División muy premisa, dando de sí esta máquina Verdaderos pisan cerca y se establece la armonía Despunta hasta gloria, mirada y suspicacia Obesitos te quiero, chica cortemos espacio Lo mío tuyo sin peros y poco más en mis manos Vende en su alma al diablo y aquí quitándome cero No esperes que eche de menos, ahora una vida en el parro Llego lo justo y no sobra, sigo en el mismo agujero Corre este aire en mi hora, toca todos los palos Al retro día en tu nombre, cuando temprano mi obra Lo escribo y tarareo, creo en la vida un regalo Yo renuevo a este Dios viejo y como método aprendí Escucho esa voz que edita adéntrica y al otro que está en mí Ya lo he pasado en fotos, hará lo peor frente al espejo Salió de los entresijos y meció un pendejo a Chamberlín Oye, ¿qué queréis? Somos de Madrid Cabrones desde la entrada hasta Bolí Se torció el plan, espérame en Cancún La vida en el sumo, mojitos hace el sur Ellos en suibru, nosotros en Mambo Esto la estaca Primer y el cabús Aparta tu mierda por favor Ser de tu voz, es la escoria de azul Vivimos Hardcore